¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos las ruedas sin aire de Bridgestone llegan al mercado pero van a estar disponibles solamente para camiones y bicicletas bueno, la idea del fabricante japonés es mostrar primero los beneficios de esta nueva tecnología en el transporte profesional que tanto valora evitar un pinchazo para terminar convencer también a particulares y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, desde hace unos cuantos años marcas de neumáticos como la japonesa Bridgestone o la francesa Michelin está mostrando a todo el mundo un futuro en que las ruedas de nuestros vehículos podrían funcionar sin aire y eso de quedarnos parados por un pinchazo sea totalmente el pasado bueno, ese futuro tiene el nombre de Nonpuneumatic una rueda sin aire que ha ido mostrándose en sus distintas evoluciones durante casi una década con vistas a una futura comercialización bueno, pues ese futuro ha llegado porque estas ruedas sin aire llegarán al mercado este mismo año aunque no se podrán usarla en un auto común y corriente bueno, la compañía japonesa Bridgestone quiere estrenar esta tecnología en el colectivo que más se puede valorar el hecho de olvidarse los pinchazos y presiones de ruedas en el transporte profesional bueno, dicho de otro modo los primeros que podrán usar estas ruedas serán las bicicletas y los camiones de reparto y de transporte bueno, se puede verse en las imágenes este tipo de ruedas en las imágenes que vienen junto a esta información que este tipo de ruedas se caracteriza por contar con una especie de red compuesta por una gran cantidad de radios hechos de termoplástico reciclado que consigue soportar el peso del vehículo de hecho estas ruedas son capaces de soportar hasta 2267 kilos de presión y mantienen la forma de la rueda sin necesidad de cerrarla e inflarla bueno, esto hace que además está claro que nunca pierden aire ni sufren pinchazos bueno, esto lo agradecerán y mucho los operadores de flotas de transporte ya que los problemas derivados de presión de ruedas suelen suponer un importante coste logístico cuando sus vehículos se quedan parados en carretera por estos problemas bueno, el director de nuevas soluciones de ingeniería en Bristol John Campbell reconocía al medio Automotive News que estas compañías estaban pidiendo este tipo de soluciones y es que según sus datos los camiones de gran tamaño suelen tener problemas derivados a la presión de los neumáticos aproximadamente cada 13.000 kilómetros y cada minuto que un camión de mercancías está parado suele traducirse en dinero perdido bueno, la primera gran demostración en público será en Tokio 2020 sin embargo, bueno, la primera prueba de fuego para estas ruedas se va a hacer durante la próxima edición de los Juegos Olímpicos de este 2020 que se va a hacer en Tokio en los que Bristol es auspiciador oficial durante las semanas en las que se celebre el evento los visitantes podrán probar en la capital japonesa y de manera gratuita bicicletas con esta innovadora rueda equipada de forma que todo tipo de usuarios puedan comprobar su eficacia su estrategia de ofrecer primero a ciclistas y transportistas estas nuevas ruedas tiene como objetivo precisamente mostrar sus objetivos en el sector clave como el de reparto y transporte de mercancías donde olvidarse de presiones y pinchazos no solo será un motivo menos de preocupación durante su trabajo sino que también va a suponer una gran cantidad de dinero ahorrado para ellos y para las empresas de logística de esta manera la marca Bristol parece querer convencer de forma más gráfica posible especialmente al conductor particular seguramente el más escéptico a la hora de dar el salto y cambiar de neumáticos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao